La organización no gubernamental Cadena desplegó a su equipo de manera casi inmediata. El secretario general de la organización es Benjamín Laniado. Cuenta cómo los rescatistas ayudan de tecnología de punta capaz de detectar signos vitales bajo los escombros. Y voy a presentárselo porque él me acompaña esta noche. Le doy la bienvenida entonces a Benjamín Laniado. Él es secretario general de Cadena Mundial. Le quiero aclarar algo. Cadena es el brazo humanitario de las comunidades judías del mundo. Así que, pues, gracias primero, por supuesto, por el trabajo que desempeñan. Gracias por la asistencia que han brindado en Turquía. Benjamín, bienvenido. Gracias por estar aquí esta noche. Gracias. Muchísimo gusto y gracias por invitarme. Encantado de estar con ustedes. Benjamín, acabas de llegar, ¿no? Llegaste ayer o antier. Acabas de llegar de regreso a Turquía, ¿qué no? Hoy. Hoy llegué en la mañana, justamente. Hoy aterrizamos aquí. Hoy en la mañana. Sí. Hoy en la mañana llegas, Benjamín. ¿Por qué llegan? Bueno, ¿por qué regresas? Además, yo decía, se anunciaba que se pasaba de búsqueda y rescate a recuperación de cuerpos, remoción de escombros, aunque vemos estos milagros impresionantes. ¿Usted regresas tú? ¿Regresa parte del equipo? ¿Se regresaron todos? ¿O es una rotación a más? Es una rotación. Lo que hacemos nosotros es que nos desplegamos inmediatamente después de anunciar terremotos, o sea, que supimos. Y el tiempo de autonomía que nosotros hacemos, por la especialidad que tenemos, que ahorita les voy a compartir, es justamente las horas más importantes para salvar vidas. Acuérdense que en un terremoto el tiempo es muy, muy, muy crítico. Y mientras más pasan los días, bueno, bajan muchísimo las posibilidades de encontrar gente. Entonces, nos desplegamos y acabamos de regresar porque nuestra especialidad es la búsqueda de gente, de localizar gente con la tecnología que tenemos. Quiere decir, tenemos radares que pueden escanear los edificios y eso en vez de quitar piedra por piedra, quiere decir, localizamos, ayudamos a todos los equipos de rescate a localizar a las víctimas y sacarlas con vida. Entonces, digamos que nosotros en todo el tiempo que estuvimos ahí, trabajamos casi, no sé, dormimos yo creo que en 10 días, en total, no sé, 10, 12 horas. Trabajamos en las noches sobre todo, toda la noche desde las 10 de la noche que se apaga la ciudad, la ciudad destruida, entre comillas, está totalmente destruida. Pero trabajamos toda la noche porque es la mejor hora para escuchar, porque no hay grúas, no hay, se suspenden las labores y entonces es la mejor hora para detectar. Entonces, llegamos con el escáner que tenemos y otro tipo de tecnologías de punta y escaneamos todos los edificios. Hacemos un trabajo muy importante de interrogatorio, digamos, a los familiares, a los vecinos, para ver dónde están las víctimas que son posibles de salvar. Entonces, ya vimos después de 10 días que ya no había, o sea, nosotros ya no teníamos cómo detectar. Entonces, precisamente ya pasamos a la segunda fase. Cadena es una organización de ayuda humanitaria, quiere decir, nosotros no acabamos en el rescate. Vamos desde el rescate hasta la reconstrucción. Entonces, lo que acabamos terminando es la primera fase, porque estábamos ya súper quemados, súper tronados. Estamos trabajando a menos de tres, menos cuatro, una percepción del frío de hasta menos 10 grados. La verdad, trabajamos con todo, le dimos todo lo que teníamos y gracias a Dios, pues sí, ayudamos a salvar cuatro vidas, que para nosotros es muchísimo. Hay un proverbio hebreo que dice, quien salva una sola vida es como si salvara un mundo entero. Entonces, nosotros cruzamos el planeta y bueno, tuvimos la fortuna de realmente localizar y sacar con vida cuatro, con ayuda de otros equipos de rescate, a cuatro personas con vida. Sacamos 11 cadáveres y localizamos 19 vidas que no todas pudimos sacar con vida. Y así fue como esta primera intervención. Oye, Benjamín, de estas personas que detectan con vida, no sé si entendí mal, tú me corriges, pero pudieron rescatar algunas a otras, no. ¿Cómo lidias con eso? Los detectaste con vida, pero bueno, por las situaciones del derrumbe o lo que sea, no se logra rescatar con vida. ¿Cómo lidian con eso ustedes, Benjamín? Es muy difícil. Lo que pasa es que uno detecta, o sea, tú llegas al edificio, y los quiero compartir para que un poco ilustremos cómo es. Llegas al edificio, investigas y entonces haces la hipótesis. Entonces, metes el radar y el radar te va a dar un rango que no es exacto, o sea, no te va a dar centímetro por centímetro y entonces hay que ir haciendo triangulaciones para hacer mucho más exacta, digamos, la localización. Cuando ya definimos la localización, entonces empezamos a darle, ¿no? Entonces, llamamos a más equipos de respuesta que están ahí alrededor y empezamos con un poco de maquinaria más pesada a perforar y a perforar y a perforar. Luego hacemos otros escaneos para confirmar y así como vamos metiendo, digamos que perforando, vamos metiendo el aparato, ¿no? Y sobre todo llegando a una confirmación. Y después, ¿qué pasa? Que eso puede tardar horas o a lo mejor días. O sea, tuvimos una víctima que salió con vida después de casi 20 horas de trabajo, ¿no? Entonces, y muchas otras no aguantan esas 20 horas de trabajo. Nuestro aparato que tenemos también mide la respiración. Entonces, por ejemplo, sabemos cuánto está respirando. Si está respirando, nueve veces por minuto. Es muy baja la respiración. Entonces, y ahí vamos midiendo, vamos midiendo y de repente ya no aguantan porque hay que penetrar y penetrar al edificio es muy complicado. Entonces, hay que apuntalar también, pues no nos queremos quedar ahí atrapados y que nadie se quede atrapado, ¿no? Entonces, es como muy complicado. Y cuando ya no hay vida, igual seguimos perforando porque vamos a dar con el cadáver. Y entonces, también es muy importante sacar un cadáver. A nosotros no nos molesta sacar el cadáver. Quiere decir, es mejor salvar una vida, pero también dignificar la vida humana y darle a la familia un cuerpo para que pueda hacer un cierre en este sentido. Es también muy valioso, ¿no? Es súper valioso. Y sí, sí es muy frustrante, pero también sabemos que es muy valioso. Y ya lo creo que sí. Hay muchas personas que se encuentran en esa situación donde no hay un cierre. No saben ni dónde quedaron, ni tienen un cuerpo a que llorarle o enterrar. Es algo que queda completamente en la ambigüedad para ellos. Y esto, lo sabemos, causa un trauma tremendo en el ser humano. Benjamin, te iba a marcar una pausa. Cuando regrese, me gustaría, primero, que me des tu punto sobre la dimensión de desastre. Yo he estado en diferentes lugares. Como tú lo sabes, al igual que tú, estuve en el terremoto de Haití, estuve en el terremoto de México, estuve en el tsunami de Japón, etcétera. A veces es muy difícil, a través de las imágenes en televisión, poder transmitir la dimensión del desastre. Entonces, con la explicación, con la narración, podemos entender más o menos las dimensiones. Y con la experiencia que tú tienes, que nos digas qué tan devastador fue en términos de amplitud y en comparación con, tal vez, otros eventos. A ver si nos puedes ayudar un poquito, sobre todo a la audiencia, que, repito, y estarás de acuerdo conmigo, las imágenes a veces son ínfimas en cuanto a lo que percibimos en nuestro entorno. Regreso en un momento. Estoy con Benjamín Laniado. Ya ven. Continúo con Benjamín Laniado, secretario general de Cadena Mundial. Me acompaña desde la Ciudad de México. Cadena es un brazo humanitario de las comunidades judías del mundo. Pero, Benjamín, para poder explicar la dimensión de la devastación en este tipo de desastres naturales a través de la televisión es muy difícil. Creo que tú podrías ayudarnos a entenderlo un poco más. Si tuvieras que hacer comparativos, ¿cómo poder entender la dimensión de este desastre? Sí, la dimensión, se las voy a tratar de ilustrar por medio de mis ojos, de lo que yo vi, de lo que percibí, de lo que sentí, precisamente llevándolos a la escena. O sea, 12 de la noche llegamos a la provincia de Jatay, a la ciudad de Antica. Esta ciudad es una ciudad que es patrimonio de la humanidad, es lo que era Antioquía en la antigüedad. O sea, las calles son muy pequeñas y obviamente son más angostas. Entonces, difícilmente puede pasar un coche. Entonces, llegamos a la ciudad a las 12 de la noche a empezar a trabajar y sientes que todos los escombros, todos los edificios están, todos están destruidos. Todos, absolutamente todos. Entonces, sientes como que toda la ciudad se te va a caer encima. Es muy, muy cañón porque aparte no hay electricidad, no hay luz, no hay nada. Lo único que se ve son de vez en cuando unas fogatas de familiares que están afuera de los escombros esperando a que alguien llegue a tratar de salvar y sacar a sus familiares. Y esa fue nuestra guía. O sea, cuando veíamos de estas fogatas, íbamos y preguntábamos si por eso ahí es donde trabajábamos y sacábamos e intentar localizar. Entonces, es una dimensión, o sea, es como si hubiera caído una bomba atómica en un escenario silencioso, muy dramático, tétrico, dantesco. Eso es ahí en la ciudad, en Hatay y también arriba, en Cualque, fuimos también a Carcasumamarás. O sea, es lo mismo, un poco más abierta la ciudad, pero también cuando hablamos de 6 mil, 7 mil, hasta 10 mil, dicen edificios caídos. Quiere decir que está todo caído, está todo destruido, no hay piedra sobre, o sea, todo está por completo, por completo devastado. Y eso, yo había estado en Haití, estuve en Puerto Príncipe, estuve también en el terremoto anterior, en Nepal, en Ecuador, en México, obviamente, pero en mi vida había visto ni a la mitad de lo que habíamos, de lo que presenciamos ahorita. O sea, quiere decir, totalmente destrucción, parece que hubo una explosión. Y sí lo entiendo porque el epicentro fue muy cerca, muy superficial, la intensidad del terremoto fue devastadora, ¿no? Entonces, haz de cuenta que explotó la ciudad, no que tembló, háganme cuenta que explotó. ¿Qué cañón lo que me estás diciendo? Cuando lo de Haití estuvo muy fuerte, Puerto Príncipe, yo estuve allá y ahora me entero que estuviste tú también. ¿Peor, peor que Haití entonces? Mucho peor que Haití, y también por el tipo de construcciones y por la ciudad, ¿no? Que estaba, como les digo, muy comprimida. Y imagínate, no teníamos un punto para llegar, que queríamos llegar ahí, que teníamos información que había dos personas con vida. Entonces, queríamos llegar y no podíamos llegar porque todas las calles estaban totalmente. Entonces, nos tuvimos que bajar del coche e irnos cargando todo el equipo por mucho tiempo, por muchas cuadras, entre, haz de cuenta que estás subiendo y bajando escombros, subiendo y bajando montañas, ¿no? De escombros para llegar al primer lugar que fuimos, ¿no? Entonces, es lo que te digo, parecía zona de explosión de guerra por completo. Y en Haití también, Haití 2010 también estaba muy, muy, muy devastado y también vimos mucha destrucción y devastación y obviamente muchos muertos. Pero yo nunca había visto algo así como ahorita. O sea, Turquía creo que es el territorio más fuerte que la historia moderna puede entender. Guau, impresionante lo que me estás diciendo. Bueno, digo, cuando uno ha estado en el terreno, vaya, escuchar esto me eriza la piel. Debe ser una cosa impresionante. Oye, Benjamín, antes de irme, quiero preguntarte, a ver, la tecnología que están usando ustedes no debe ser nada barata. Es maravillosa por lo que me estabas explicando. Pero, ¿cómo se sostienen ustedes? ¿De dónde sale la plata? O sea, ¿cómo le hacen para poder existir y hacer esto que sin duda es sumamente necesario? Bueno, es una cuestión de vida o muerte, hombre. Te voy a decir algo que te va a gustar. Mira, nosotros nos financiamos a través de donaciones, de empresas, de filántropos personales, de algunos proyectos que no son, no en específico este, pero también tenemos como vínculos y alianzas con agencias internacionales, con UNICEF. O sea, tenemos fuentes de financiamiento. Nunca es suficiente. Te voy a decir una anécdota. Estaba yo ya volando de regreso ayer y un señor me llama a mi celular y me dice, Benjamín, cuando escuchó esto de lo del aparato y de la tecnología y todo eso, me dice, si hubieras tenido otros tres aparatos de estos, ¿qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho? Le dije, hubiera salvado tres veces más vidas. Y me dijo, cuenta conmigo, cómpralos. O sea, es que cuando ves la eficacia de lo que es tener tecnología, pues evidentemente eso es lo de hoy y el futuro. Pero lo que te digo es que hay gente sensible. Siempre vemos gente sensible. Para mí son ángeles. Les llamamos nosotros eslabones, eslabones de esta cadena, que hacen que nosotros podamos llegar. También tenemos alianzas con empresas, por ejemplo, que nos vuelan gratis, que los vuelos nos los pagan y cosas así, ¿no? Siempre, siempre es más, o sea, si tuviéramos más, podríamos hacer más, ¿no? Porque lo que quiero decirte es que nosotros somos gente muy motivada a un principio hebreo que se llama Tikkun Olam. Tikkun Olam quiere decir reparar el mundo. Quiere decir, este mundo tiene miles de cosas por reparar y es tiempo ahora, justamente, de esta generación, que ya no tenemos más tiempo después para hacerlo, ¿no? Entonces, la tarea es mucha, ¿sí? O sea, es mucha la faena que se requiere y por eso somos muy entusiastas y muy apasionados en lo que hacemos. Y creo que transmitimos esa pasión, la transmitimos y por eso tenemos, evidentemente, a nivel mundial, no nada más de las comunidades judías. O sea, mucho del financiamiento viene de las comunidades judías, pero no solamente de las comunidades judías. Nosotros tenemos alianzas con organizaciones hermanas, cristianas, musulmanes, de todos lados del mundo. Creemos en que este mundo somos una misma familia y es tiempo de encararlo de esa manera. Es la única manera de llegar a... de sembrar un futuro mejor para nuestros hijos. Maravilloso. Qué buena onda traes, qué positivo, qué bonita perspectiva sobre algo tan catastrófico y tan doloroso como Turquía. Yo te digo, me tengo que despedir, pero yo te digo, oye, abundancia. Abundancia para gente como tú, abundancia para gente como los de Cadena, abundancia para que puedan reparar el mundo que mira, que hace una falta enorme reparar este mundo. Benjamín, mil gracias. Te digo paisano porque es mexicano. Mil gracias. Me llenas de honor, me llenas de orgullo. De verdad, mil gracias. Es hermoso escuchar que mis hermanos y mis paisanos mexicanos estén haciendo estas cosas. De verdad, Benjamín. Un abrazo grande y qué bueno que pude hablar, aunque sea un poco de tiempo contigo. Gracias. Gracias por invitarme y gracias por visibilizar todo esto que hacemos. Bendiciones para ti también. Hay que hacerlo. Bendiciones, gracias. Hay que hacerlo. Por supuesto, hay que exponer todo esto. Esto es lo que vale la pena. Esto es lo que vale la pena. Tanta política a la que hablamos. Mire lo que se logra sin política. Benjamín Laniado, secretario general de Cadena Mundial, me acompañó desde la Ciudad de México. Voy a hacer una pausa. Regreso.